Garantizada, protección de menores contra violencia familiar. Espinosa, Villahermosa, Tabasco, 7 de junio de 2012. La protección de los derechos de los infantes y los cónyuges contra la violencia familiar están garantizados en la Constitución Política de Tabasco y en los códigos civil y penal del Estado, aseguró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia del Congreso Local, José Dolores Espinosa May. Precisó que como parte de esas acciones para poner a la vanguardia el marco jurídico de la entidad, la 60 legislatura, que preside la diputada Marcela de Jesús González García, en el año 2011, aprobó por unanimidad de votos, diversas reformas a los códigos penal y civil, orientadas a garantizar la protección de los infantes contra la violencia familiar. Enfatizó que en las modificaciones al artículo 159-3 del Código Penal, se estableció que comete un delito de violación contra un menor, quien introduzca por la vía vaginal, anal-oral, el órgano sexual o cualquier parte del cuerpo distinta al pene o cualquier objeto en el cuerpo de una persona menor de 14 años, y prevé una pena de 15 a 20 años de prisión y de 1.000 a 3.000 días de multa. Además, la pena aumentará de 1 a 5 años. Si entre la víctima y el ofendido hay algún parentesco en cualquier grado, tutela curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa laboral, médica, cultural o doméstica, agregó.